El día de hoy me trasladé hasta el cementerio Centurión, el cementerio más antiguo que tenemos aquí en la ciudad. En este vídeo te muestro sin tabú, sin filtros, cómo se encuentran las instalaciones del cementerio Centurión, ubicado en Ciudad Bolívar. Imágenes y cosas que no vas a encontrar ni vas a mirar en otro lugar, ni mucho menos en una página de medios. Aquí te lo voy a mostrar, te lo voy a enseñar todo, así que por favor suscríbete a mi canal para que veas el vídeo completo. Gracias.